Hola Hola, hola Hi, hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos en mi casa Nosotros estábamos comiendo En cuenta ha venido una mujer de aquí, ¿verdad? Y nos dice Que aproveche Pero, que aproveche Pero aquí no se puede comer, aquí no se puede estar ¿Cómo? ¿Cómo que no? No se puede salir uno del camino Se puede O sea, no se puede estar en un descanso O dentro del camino Así que nada, quiere que nos tomamos una empanada aquí en el campo Una una mujer, una una empanada 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 también ¡Listo! Me da sitio, ¿eh? Nosotros siempre estamos en sitio de un barrio Nosotros siempre estamos en sitio de un barrio No se puede llegar a acá Grado, ¿no? Sí, esto ya está Perdido No se puede ser No se puede llegar a esta Como para dos horas Estamos en un barrio ¿Cara? Júper Si, gracias Dice ¿A mí? ¡Segame la atención! ¡Suscríbete al canal! Bye